¿Cómo están amigos de Iglesia Viva en Diálogo? Y en esta oportunidad me encuentro muy bien acompañada con Padre José Fuentes, quien es Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana. Padre Fuentes, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad de reflexionar juntos sobre el tema de la Conferencia Episcopal Boliviana. Y justamente nos encontramos en esta casa, la Casa Cardenal Maurer, desde la Arquidiócesis de Cochabamba. Padre, quisiéramos hablar, como usted decía, un poquito más de la Asamblea de Obispos. ¿Qué es una Asamblea de Obispos, Padre? ¿Cuál será el objetivo de reunir a nuestros pastores de la Iglesia y la importancia que tiene? Bueno, una Asamblea de Obispos es una gran reunión de todos los obispos de Bolivia, obispos titulares de las 18 jurisdicciones, obispos auxiliares e incluso también en la Conferencia Episcopal Boliviana, también están incluidos y con bastante actividad, con voz, aunque no con voto, todos los obispos de méritos, que son realmente la voz de la sabiduría de la Conferencia. En cada Asamblea se tratan temas que atañen al caminar de la Iglesia en Bolivia. Es verdad que cada obispo en su jurisdicción es autónomo, pero la Iglesia es una realidad de comunión. Es verdad que cada obispo tiene total derecho de tomar sus decisiones, porque cada obispo es, en su jurisdicción, el sucesor de los apóstoles. Pero todos los obispos necesitan escuchar a los demás, necesitan recibir la luz que viene también del diálogo con otros y al final estamos en un territorio que se llama Bolivia y todos son obispos en Bolivia y por tanto tienen problemas, dificultades comunes. Y por tanto en cada Asamblea se discierne sobre los temas que se eligen, que son los temas urgentes para ese diálogo y también se toman decisiones. Claro, cuando se toma una decisión, los obispos también moralmente se obligan a ir por ese camino que es decidido entre todos. Así es padre, temas sociales, temas de coyuntura, incluso se ve la realidad de Bolivia en cuanto a nuestro país. Sí, la Asamblea en Bolivia tradicionalmente comienza siempre con un ver la realidad del país, incluso con la ayuda de personas expertas que son invitadas a dar su opinión. Y también en cada Asamblea, de acuerdo también a esa realidad, se hace un mensaje al pueblo de Dios, que tiene siempre un gran aspecto social, que es consensuado por todos los obispos. Padre, ¿cuándo habrán empezado estas Asambleas de Obispos en Bolivia? Ya se han realizado 108, esta es la 108 versión de esta Asamblea de Obispos. Efectivamente, esta es la 108 Asamblea de los Obispos. Normalmente se realizan, salvo que haya algún tipo de problemática, se hacen dos cada año. Y una en el mes de abril, segunda semana de Pascua normalmente, y otra en el mes de noviembre. Dos asambleas. Realmente las conferencias episcopales son una realidad típicamente del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II finalizó en el año 1965. Por ahí, por esas fechas, comenzaron las Asambleas. Se creó la Conferencia Episcopal Boliviana realmente. Y comenzaron la historia de las Asambleas en Bolivia, que realmente ha ido siempre acompañando la realidad del país. Se podría hacer toda una historia de Bolivia desde las Asambleas de la Conferencia Episcopal Boliviana. Porque siempre han estado acompañando la realidad social, los problemas de educación, de salud, lo que estaba sucediendo en Bolivia en cada momento. Padre, y justamente quisiéramos también destacar ello. Hemos tenido muchas veces invitados, como usted ya lo decía, analistas, pero también expresidentes que han estado presentes también en la Asamblea. Sí, es una tradición de la Conferencia Episcopal Boliviana enviar siempre, cada vez que hay una Asamblea, invitación al presidente, en este caso del Estado Plurinacional, de la República de Bolivia, en otros casos. Y pienso que prácticamente todos los presidentes han pasado por la Asamblea, en algún momento han aceptado la invitación. Pues el último hemos tenido aquí presente al expresidente Evo Morales, ha estado el expresidente Carlos Mesa, el expresidente Tuto Quiroga. Esto es lo que a mí me alcanza la memoria, ¿no? Han estado presentes aquí y han tenido diálogos importantes con los obispos. Recuerdo también que estuvo presente la ex-vicecansiller del Estado Plurinacional de Bolivia, Carmen Almendras, también en un diálogo fraterno, iluminador con los obispos. Así es, padre. Y en todo este tiempo que usted está realizando su servicio como secretario adjunto, ¿qué destacaría sobre este espacio de comunión entre los pastores de nuestra iglesia? Bueno, pues se podría destacar muchas cosas, pero realmente se aprende mucho, ¿no? Caminando con los obispos, se aprende mucho. Yo creo que, yo siempre he dicho que esa sala de los obispos es una sala iluminada por el Espíritu Santo. Se nota que ahí están presentes los sucesores de los apóstoles. Y es sobre los sucesores de los apóstoles que vino el Espíritu Santo, que sobre ellos en Pentecostés vino el Espíritu Santo y sigue viniendo en cada asamblea. Y ha habido momentos muy difíciles donde uno podía pensar que iba a ser difícil el diálogo, y sin embargo el Espíritu Santo siempre actúa. Y cuando se invoca el Espíritu Santo ahí en esa sala de los obispos, realmente se ve que está presente el Señor que sigue vivo y que nos sigue iluminando el caminar de su iglesia con su espíritu. Sin duda, padre, en estas paredes se respira paz, se respira esperanza, amor, sinodalidad entre nuestros pastores de la iglesia que animan el caminar de la iglesia católica en Bolivia. Padre, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes y yo creo que en cada asamblea debemos de acompañar a nuestros obispos con la oración por ellos e interesándonos también por todo lo que se trata cada vez que ellos se reúnen. Gracias, padre. Esto ha sido Iglesia Viva en Diálogo por una Cultura de Paz y Encuentro. Gracias. 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 Gracias.